Siempre después de una bomba nuclear, ya sabes, los zombies y esa cosa. ¿Sabrías decirme qué es el invierno nuclear? Sí, el invierno nuclear es básicamente, después de una guerra termonuclear, la cantidad de polvo que se suelta a la atmósfera bloquea los rayos de sol que llegan y hace que las temperaturas bajen drásticamente, reduciendo la agricultura y, bueno, provocando que sea más difícil sostener la vida. Es el fin del mundo, porque no entrarían los rayos solares, o sea, no habría vidas, mataría los árboles, mataría todo. Vamos, sería el fin del mundo. Yo es lo que pienso, vamos. ¿Qué pasaría si se generara esa cúpula de ceniza en la atmósfera? Pues que no dejaría traspasar la luz del sol y se enfriaría el planeta. Pues sería de noche, no habría sol, ¿no? Y me imagino que el aire se volvería un poco irrespirable también. Y los animales tampoco podrían sobrevivir, pero existe, o sea, quiero decir, puede pasar. Es una catástrofe a nivel general de muchos muertos, me imagino.